Hola, mi nombre es Ángel Estor Rodríguez de segundo año de sección A y les traigo la tercera parte de potenciaciones IQ y tenemos potencia de potencia entonces abrimos corchete 1 sobre 3 a la 3 3 sobre 2 a la menos 2 cerramos corchete y es elevado a la 2 entonces es igual a... vamos a... aquí vamos a multiplicar los exponentes entonces sería 1 por 3 sobre... no, perdón 2 por 3 por 3 sobre 2 perdón entonces menos 2 por 2 ahora vamos a resolverlo eso sería 1 sobre 3 1 sobre 3 entonces 2 por 3 6 por 3 sobre 2 elevado a la... 2 por 2 4 4 entonces sería menos 4 aquí para que el menos 1 quede positivo lo que vamos a hacer es bajarlo entonces es igual a 1 sobre 3 a la 6 sobre... ah, perdón, sobre no 3 sobre 2 a la 4 porque ya quedaría positivo porque el que lo está bajando es el 4 negativo entonces aquí vamos a resolverlo 6 veces 1 es 1 sobre... sobre... 6 veces 3 es 729 729 sobre... 4 veces... no, perdón 3 veces 4 es 81 y... y... 2 veces 4 este... 2 2 4 veces 2 es 16 es igual ahora vamos a resolverlo con la... ahora vamos a resolverlo pero de... como no sé entonces sería 1 por 16 y 729 por 81 entonces sería 16 sobre... este... 58 mil no, perdón 58 mil 725 y este sería mi resultado muchas gracias ahora vamos con el siguiente ejercicio